La tarde en Yucatán se registra un incendio en una planta industrial porcícola ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Tixpehual-Sajé, donde bomberos, policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acordonaron la zona y ya trabajan para sofocar el fuego. Hasta el momento no se reportan lesionados y aún se desconocen las causas que provocaron este incendio. Hasta adelante, por supuesto, le tendremos todos los detalles de este incidente en la señal de Forteve. Gracias.